Hoy, con la presencia de una académica ampliamente reconocida en los temas que nos ocupan el día de hoy, ella es Marisol, la doctora Marisol Andrés Armández, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Gestión de Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en Derecho, programa de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de El Cante, España, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Catedrática de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialización en Derecho Ambiental, siendo también parte del equipo que diseñó el programa curricular de la especialidad. Bueno, ya está ahí. Entonces, pues sin más, bienvenida a la doctora. Muchas gracias por estar aquí y por favor, siéntase usted libre para interactuar de la manera que usted considere para la respuesta. Muchas gracias, Claudia. Agradezco la coordinación de este seminario, a Carlos en la distancia, a ti que han estado, digamos, tratando de darle seguimiento a este esfuerzo que está necesario y por supuesto, pues a todos los asistentes, que sin ustedes nomás esto no fluye, ¿no? Como ustedes verán, me invitaron a participar en la mesa de derechos económicos, sociales y culturales, y yo agregaría y ambientales, ¿no? Ya hablamos de los DESCA. Afortunadamente ya tenemos una relatoría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta interdependencia de los derechos, pues nos lleva a reconocer que tenemos que hablar de estos derechos humanos de carácter colectivo que están implicados. Entiendo que han tenido diversas sesiones y ustedes siempre están sentaditos, muy atentos, escribiendo y escuchando. Y ahora me gustaría un poquito, no sé si tengan el micrófono para las preguntas, porque me gustaría rápidamente escuchar tres principios básicos para poder dar seguimiento a la presentación de hoy. El primero es, ¿quién me dice qué son pueblos indígenas? ¿Qué es un pueblo indígena o qué son pueblos indígenas? ¿Hemos trabajado a eso? ¿Sí? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Eso es lo que quiero? Como ha quedado tan claro, quiero que alguien me haga favor de... Bueno, yo elijo por la lista o ustedes, alguien con los áreas mentales. Sí, tenemos que llevar la lista de plano. A ver, por favor. Si bien no hay una definición que podamos dar de todo, hay un segmento internacional y nuestra Constitución los define como aquellas personas que habitaban el territorio actual del país antes de los procesos de conquista y que conservan sus propias instituciones económicas, sociales y locales. Básicamente son los elementos bajo los cuales podemos definir pueblos indígenas, pero de la antropología y otras ramas, hay una discusión en torno a por qué se definen de esta manera. Si hay muchos pueblos indígenas que, por ejemplo, son migrantes, hay muchas variables. Que lo reúnen esas categorías, ¿no? Es la definición internacionalmente aceptada. Ok, occidentalmente aceptada y mexicanizada ya, como dices, por nuestra Constitución. Bueno, quisiera pasar primero con este marco contextual, que reconozcamos nuestra diversidad cultural y las condiciones económicas asociadas a ella. Ya ustedes vieron que tenemos más de 68 grupos étnicos, esto habla de una gran diversidad cultural y lingüística, pero paradójicamente cuando hablamos del contexto resulta que 7 de cada 10 indígenas están en pobreza y 3 de cada 10 en pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? ¿Lo saben o no? Digo, porque a lo mejor no lo han visto y yo aquí lo estoy apuchillando. Si no lo saben, pues digan, no lo hemos visto y se acabó. ¿No? Bueno, imagínense cuál es… ¿Sí? ¿Alguien le hizo la mano? Ok. Hola. De acuerdo con un informe de la CIDH sobre pobreza y pobreza extrema, menciona que los países en toda América Latina realizan esa distinción de acuerdo con una línea de base, que esta mide el salario que adquieren las personas y que alcanza para pagar una canasta básica. La línea base se encuentra midiendo la pobreza y la pobreza extrema se encuentra debajo de esta. Sin embargo, la CIDH hace un análisis diferente diciendo que la pobreza no se debe medir así, sino a través de un enfoque multidisciplinario en el que se consideren también las violaciones de derechos humanos, las carencias que pueden tener estos en general. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México, que es el Coneval, su último informe de 2016, estas son las cifras. Entonces, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, si grosso modo es que la pobreza extrema es aquel que no tiene para pagar el alimento del día. Obviamente, si no tienes para pagar el alimento del día, no tienes para nada más, ni educación, ni transporte, ni vivienda, ni servicios de salud, ni mucho más. Imagínense cuál es el grado de pobreza de nuestros países y de nuestras comunidades y pueblos que los tenemos que subcategorizar en una pobreza extrema y que la pobreza no es suficiente como para ubicarlos en ese rango. Otra cosa, bueno, ya nos hicieron favor de aclarar que son los pueblos y comunidades indígenas, aquí en nuestra Carta Magna están reconocidos y también están implicadas las comunidades indígenas, que como bien dijeron, se puede someter a una discusión grande, en torno a otras miradas o aproximaciones de lo que entendemos por pueblos y comunidades indígenas. Pero así como somos ricos culturalmente en este país, pues también somos ricos biológicamente, somos ricos mineralmente, somos ricos en materia de hidrocarburos, somos súper ricos. Entonces, por eso todo el mundo nos mira, todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos, ¿no? Y siguiendo un poco, el doctor Zámano, en la charla que les presentó hace un ratito, hablaba de sustentabilidad y hablaba de aprovechamiento sustentable y de las diversas leyes que también tocó, pues digamos que es el eje transversal. ¿Cuáles son los tres elementos de la sustentabilidad? La accesibilidad. Sin miedo, no pasa nada. No han visto ambiental, bueno. Ok, entonces, los tres elementos de la sustentabilidad, si se imaginan un diagrama de B, ¿sí se acuerdan cuál es el diagrama de B? ¿Cuál? A ver. Ah, me están dando... No la andan sentando. Sí, sí, porque ahorita los paro aquí a dibujar en la forma. El de los tres círculos, ¿no? Y donde converge es, bueno, ese es el hábito donde está la sustentabilidad. Y lo que están los tres elementos que se encuentran es, por un lado el aspecto social, por el otro el aspecto ambiental, y por el otro el aspecto económico. Se supone que tenemos que lograr un equilibrio entre esos tres elementos para hablar de sustentabilidad. Si nosotros esos tres círculos los convertimos en una locomotora con vagones, ¿quién creen que lleva la máquina, el motor? O lo único, ¿no? El social, alguien dijo el social, estaría padrísimo. Pero no, va en el vagón trasero. ¿No? La economía. Efectivamente. El factor económico es la locomotora que va arrastrando a los otros vagones. Entonces, quien lleva la directriz, quien lleva el mando, quien guía los intereses de esos tres, pues es el factor económico, ¿no? Los poderes salvajes, el maldito neoliberalismo, el capitalismo voraz, o como le querramos llamar. Pero al final del día, entonces la sustentabilidad, desde el punto de vista fáctico, es una utopía. Está muy difícil de lograr que haya un equilibrio entre estos tres elementos. Ahora, si esa es la sustentabilidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de aprovechamiento sustentable? ¿Qué se les ocurre? De los recursos naturales, de la biodiversidad, de las semillas, del agua. En cualquier ley ambiental que veamos, vamos a encontrar. Y el aprovechamiento sustentable. Del suelo. ¿Cómo será eso? Se supondría que cuando todos obtienen beneficios de esa riqueza, de una manera equitativa. Ok. Se supondría que todos podríamos tener acceso de una forma equitativa a los beneficios que derivan de esos recursos, pero no solo nosotros de aquí y ahora. La sustentabilidad tiene un componente ético, moral, filosófico, que trasciende en nuestra generación. Y que está esperando también que las generaciones que vienen detrás de nosotros sean susceptibles de beneficiarse al menos de esto mismo que nosotros nos estamos beneficiando hoy. Ahora, bajo este escenario que nos presentaba, por ejemplo, Miguel y supongo sus sesiones previas, ¿creen que vamos hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos? No. ¿No? Estamos comprometiendo el aprovechamiento de los recursos. Estamos comprometiendo la soberanía alimentaria. Estamos comprometiendo el abasto de los recursos energéticos. Estamos comprometiendo el suministro de los recursos hídricos. O sea, no estamos siguiendo la ruta correcta. Y de plano, ¿qué no nos damos cuenta? Sí, pero el jefe manda, ¿no? Y pues ahí vamos atrás en la locomotora, al ritmo que lleva y a la velocidad que lleva sin tener mucho margen de acción. Creo que este seminario uno de los roles fundamentales que cumple es la divulgación, la difusión, la formación, la concienciación. Evidentemente, cada uno de nosotros nos desenvolvemos en trincheras diferentes, pero cada uno de nosotros podemos aportar nuestro reto de arena en esa trinchera. A lo mejor no vamos a por sí mismos o por sí solos vamos a lograr el gran cambio, pero por lo menos quedamos con la satisfacción de que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento en esa trinchera. Bueno, ahí les muestro los recursos de los que somos también favorecidos. En materia minera, ustedes saben, tenemos concesionadas más de 32 millones de hectáreas en el país y las concesiones, para quienes saben de la ley minera, pues se otorgan por 50 años y pueden ser prorrogables por otros 50 años. ¿Qué significa cuando hablamos de una cosa que la tenemos reservada por 100 años? ¿De qué hablamos? De la alimentación, de recurrir a esos recursos naturales, de la producción y de poder. De la alimentación, de recurrir a esos recursos naturales, ¿de qué más hablamos? De la explotación. ¿De la explotación sustentable o no? No. Si ustedes se fijan en esa imagen del saqueo, si ustedes ven esa imagen, no solamente es el aprovechamiento de la minería, es la destrucción del tejido social, es la destrucción de los recursos naturales que están por encima de esas montañas o de esos montes que albergan los recursos minerales. Canadá es uno de los países mineros más importantes del mundo y si uno va volando por Canadá, uno solo ve bosque, bosque, bosque verde y verde y uno dice ¿y dónde está la minera? ¿dónde está la minera? Es en México. No, sí, la minería que se lleva a cabo en Canadá, ¿por qué no la vemos desde el aire? Porque no es la minería hacerlo abierto que vienen a practicar aquí, es la minería con otras condiciones que les permite mantener los recursos que están encima. Claro que se le buscan, pero pues por eso vienen acá, ¿no? Porque aquí les damos chance de hacer lo que quieran, como quieran. ¿de qué les sirve a México aparecer en el segundo nivel de ranking como productor de plata? ¿de qué les sirve? ¿de promoción para la inversión? ¿no? No les sirve de absolutamente nada. El pasivo ambiental que nos dejan es tan grande que realmente yo preferiría que no estuviéramos en ningún nivel del ranking de explotación de plata. porque esa riqueza no es para los mexicanos, ese beneficio no es para los mexicanos. La ley federal de derechos, que es la ley que regula los pagos al Estado por el aprovechamiento de ciertos servicios y ciertos recursos, exige el mismo pago para el que saca cobre, para el que explota oro, para el que explota aluminio. Entonces, no hay una equidad, no hay un beneficio para el Estado. Entonces, ¿a quién responde esta ley? Porque si empezamos a ver cada ley a quién responde, como ahora veíamos la ley general de biodiversidad con Miguel, pues ¿a quién responde? ¿A qué interés responde la ley federal de derechos? ¿Quién está atrás de Minera México? ¿No? Hoy que tenemos derecho a la información, ¿quiénes son los socios de Minera México? ¿No? Vieron el accidente con el río Acanuchi, el desastre que se provocó por la ruptura de los tales mineros y a la semana en el cine nos presentaron unas pantallas enormes, el grandioso río Sonora que había sido limpiado por Minera México, ¿no? Las maravillas que ha hecho esta empresa por la zona. Y ese litigio duró mucho tiempo, ese conflicto duró mucho tiempo, al final se arregló en un convenio con Profeba, con Conagua, con Semarnat, con la propia minera. ¿Por qué? Porque se están violentando los recursos naturales y no solo los recursos naturales, la gente que depende para la siembra de los ríos, no solo es el río Sonora y el río Acanuchi, todos los arroyuelos que se desprenden de estos grandes ríos. A lo mejor nosotros nos comimos un poco de esta sustancia en un ceviche, en un sushi, en tu pescado a la talla, a un mojo de ajo, porque todo eso llegó al océano. Algo que tenemos que entender es que la contaminación no respeta fronteras, tampoco afecta solo a quien la origina, nos afecta por igual a todos. Y en realidad coincido con Miguel con que por lo que estamos luchando, no solo los pueblos indígenas, deberíamos estar todos junto a ellos, es por la vida misma. El mantenimiento de los recursos forestales, el mantenimiento de los recursos genéticos, el mantenimiento de los recursos hídricos, de los bosques y de las selvas, es el sostén de la vida misma, de todos nosotros, no solo de los pueblos y comunidades indígenas. Y eso es algo que no hemos logrado entender. Todavía los alumnos cuando entran a la especialidad de derecho ambiental y les pregunto qué fue lo que les motivó, pues que les preocupa la contaminación, que la industria, que el maldito gobierno, que el Estado, que las transnacionales, ¿por qué? Pues porque están destruyendo la biodiversidad y eso que los pobrecitos animalitos y son endémicos y son los útiles es el sostén de la vida en lo que se está destruyendo, es el sostén de la vida en lo que estamos comercializando. Y eso lo que nos tiene es una mirada reduccionista del problema. Así como con la cámara de Iván, tendremos que abrir el foco para ver toda la complejidad que está detrás de este capitalismo voraz que se está digamos tragando, succionando nuestros recursos. Estamos actuando con una mirada corto plazista que tenemos que ir modificando. Siempre las cuestiones gráficas son más ejemplificativas, nada más para que vean la cantidad de concesiones mineras que tenemos en el país. O sea, es brutal el número de concesiones y eso, alguien, no lo dijeron ustedes cuando le pregunté qué significa tener 100 años algo reservado, significa un monopolio. significa especulación, significa pasar por encima de los derechos colectivos de los pueblos porque de acuerdo con el convenio 169, ¿ese ya lo mía? ¿Qué? ¿Regular? Bueno, de acuerdo con el convenio 169, toda medida legislativa o administrativa susceptible, susceptible de afectar a pueblos y comunidades indígenas debe ser sometida a consulta. ¿Una concesión minera es una medida legislativa o es una medida administrativa? O no es nada. Es una medida administrativa. ¿Ustedes creen que todo eso que está concesionado fue sometido al procedimiento de consulta? Claro que no. escuché que había muchos abogados aquí, y para los que son abogados, el principio de irretroactividad es el que usan mucho para defender a las empresas, ¿no? Es que ya tiene una concesión y pues ya lo ha dado dado, ¿no? Porque el principio de irretroactividad lo protege, ¿no? Este que produce plagicidas, pues ya la hizo porque tiene una licencia para producir esta cosa mortal que nos mata a todos, inclusive a él y a sus hijos y a su familia, ¿no? Pero tiene una licencia por 20 años, entonces ya nos amolamos porque pues ya le dimos la licencia y el principio de irretroactividad, ya la Corte dijo que el principio de irretroactividad no es irrestricto, se debe de analizar casuísticamente y que cuando pondere el interés público se opera la retroactividad. Entonces, tenemos que ir teniendo claros cuáles son nuestras rutas de acción para tratar de reconducir esto. Otro mapita, ¿no? Ese mapita lo que nos muestra es las áreas naturales protegidas de las que hablaba hace un rato Miguel y las localidades indígenas. ¿Qué observan en el mapa? ¿Qué hay? ¿Qué coinciden? ¿Oh, voy a dar coincidencia? ¿Y por qué será coincidencia? ¿Por qué las fuerzas indígenas son consideradas mundialmente como los defensores del ambiente, los guardianes del rostro que han impedido estas luchas por preservar los recursos y por ello nuestras áreas naturales protegidas ahí quedan intactas hasta el cielo profundo? porque esa es una mirada, ¿no? De que los pueblos y la naturaleza están en comunión y todo va muy bien y lo cuidan y lo cuidan. Pero otra mirada es justamente otra. A ver. Pues que también la población indígena en su mayoría es de campesina y son quienes tienen que trabajar o trabajan y están involucrados con la fuerza productora de alimentos. Ok. Entonces, pueblos agrarios y campesinos y pueblos indígenas tienen una relación directa con la naturaleza, con el entorno, son nuestros productores de alimentos. Pero esas son miradas bien bonitas. hay otra más fea y es el ocultamiento de la pluriculturalidad en este país que obligó, que expulsó de la vista de todos a los pueblos y las comunidades indígenas y que los orilló a irse a donde no los viéramos, a donde no molestaran, a los lugares más inhóspitos, más inaccesibles, sin caminos, ¿no? Que ahora son los lugares mejor conservados, que ahora son los lugares que tienen una mayor riqueza biológica, unos paisajes preciosos y que entonces hoy quieren todos los inversionistas poner ahí su hotel o quieren ahí instalar el aprovechamiento de recursos genéticos a través de la bioprospección. Esto es lo que hablaba el compañero en su intervención hace un rato que le conoció un libro hace 20 años sobre el bioprospección. Pues la bioprospección se hace desde hace muchísimos años. Y se ha saqueado de este país. La pastilla anticonceptiva que se consume a nivel mundial es un resultado de una planta mexicana, ¿no? ¿Y qué beneficios se le partieron a la comunidad? Ninguna. ¿No? Entonces ahora lo que estamos viendo es que hay un reparto y un aprovechamiento de beneficios tangibles e intangibles. Todo entra en el comercio, todo entra en la caja, todo entra en la negociación. Ahora aquí tenemos que es esta gran biodiversidad que quieren las farmacéuticas, que quieren las empresas farmacológicas. ¿Por qué la bioprospección? ¿Por qué es tan interesante para estas empresas el acceso a los recursos genéticos? Pero no así solito, ¿eh? Porque Miguel hablaba mucho del Nagoya y el acceso a los recursos genéticos. Nagoya se tiene que ver en mancuerta. Recursos genéticos y conocimiento tradicional. esa es la riqueza de Nagoya. El conocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y tradicionales respecto de esos recursos. Eso es lo que les interesa a las empresas. ¿Por qué les interesa eso? ¿Por qué creen? ¿Quién dice yo? Sí, sí, cuéntanos. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera es lo que se patenta y justo se comercializa, ¿no? O sea, todas estas plantas, por decir un ejemplo, la stevia, ¿no? O sea, realmente estaba en territorio indígena y es lo que patentan como algo propio que en realidad es perteneciente a estas comunidades. ¿Y a cuánta riqueza a partir de stevia a nivel mundial? ¿No? Ahora sí, viene stevia y ahora sí ya nos dicen que el canel, el sucre, y todas esas cochinadas de sacar, o sea, la cáncer y todo, pero antes nadie nos decía nada, ¿no? Antes era con tu base de su café con su sucre, quien sabe qué cosa, ¿no? Bueno, en realidad, ¿alguien alzó por aquí su mano? ¿Sí? Bueno, también el banco de datos que se va generando de las muestras que se recopilan de toda la biodiversidad existente en las áreas naturales protegidas y la manipulación genética a un futuro también, ¿no? Y el origen sobre todo de dónde se encuentran estas muestras. Claro, a ver aquí la compañera, Sí, yo creo que lo importante del conocimiento o de la importancia que le dan al conocimiento que tienen las comunidades o de las plantas es que se ahorran una parte, ¿no?, de esa prospección biológica porque ya las comunidades hicieron esta prueba y error, ¿no?, ya aprendieron y entonces la empresa pues se ahorra toda esa prospección y entonces simplemente traslada y patenta, ¿no?, y ya genera como pues las, pues sí, las síntesis, ¿no?, o las puertes artificiales de esa planta. ¿cómo te llamas? Crida. Bravo, Crida. Justo es eso. Cada vez que una farmacéutica o una cosmética viene y toma una muestra de una planta, van a pasar 15 años en lo que averigua para qué sirve esa mata y puede pasar 15 años y puede pasar 15 años para que diga para nada, para su interés. En cambio aquí ya llega con la comunidad y le pregunta, oiga, ¿qué se toma cuando les da diarrea? Ah, pues hago un té de esta planta. Ah, pues, ¡voilá! ¿no? Oiga, ¿qué se pone para las quemaduras? Ah, pues, la quemamos de esta otra y nos la ponemos. Ah, pues, muy bien. ¿Y qué se toma para el dolor de cabeza? Entonces son años, no solo años, no solo es tiempo, son muchos millones de dólares ahorrados en este proceso. Eso es lo que está detrás de la hoja. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de la hoja. No solo son las plantitas y los recursos y los pichitos, ¿no? No, no, no. Es esta combinación de los recursos y el conocimiento asociado a su utilización con fines industriales, con fines económicos. Algo que contempla la ley de biodiversidad que yo creo que sí estaremos todos más pilas para discutirla, si es que se abre la discusión como decía la compañera, es el tema de no se habla de territorios indígenas, se habla todo el tiempo de tierras, se habla de la noción occidental de propiedad, cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos está protegiendo no solo la propiedad, sino también la posesión que justamente nos habla de esta existencia ancestral y que no necesariamente cuentas con un título de propiedad reconocido y otorgado por el Estado, eso está omiso en la ley de biodiversidad, tampoco está reconocido el reparto equitativo de beneficios de una manera clara, como se mencionaba, y esto nos habla de una simetría del poder, imagínense a nuestra comunidad huichol de donde quieran negociando con Bayer, el reparto equitativo de beneficios, ¿no? o con cualquiera, digo, no, no hay nada contra Bayer, es la que se me vino a la cabeza, no puede ser cualquiera otra, hay una simetría brutal y les voy a contar una experiencia que nos pasó en el 2010, así como aquí en México tenemos CONACYT, que es este Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, en Europa tienen un mismo consejo, pero se llama FONCICIT, que es el FON, ¿no? para los mismos fines más o menos, se dio una cantidad importante de dinero para hacer estudios en México sobre la posibilidad de llevar a cabo la formación de los pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo la difusión del protocolo de Nagoya que apenas estaba ahí cocinando y tratando de entenderse para justamente garantizar una equidad en el reparto equitativo de beneficios y ¿saben a qué llegamos? estuvimos en cinco comunidades en el país nadie es el tema de la interculturalidad y de la cosmovisión nadie está de acuerdo en patentar ¿por qué? les explicamos van a llegar se van a llevar su conocimiento van a hacerlo en pastillas en ungüentos en jarabes y entonces como ustedes se deben beneficiar de algo pero ustedes tienen que aprender a decir de algo ese algo como y además hay que proteger este conocimiento que ustedes tienen a través de una patente ¿por qué creen que se negaron que se negaron a patentar? con talleres explicándoles en su lengua ¿por qué creen? ¿no? ¿ni idea? pues tal vez porque no creo que los pueblos indígenas lo consideren como únicamente suyo o exclusivamente suyo pero más bien tienen esta noción más de lo comunal y tal vez sea por eso ¿cuál es tu nombre? Denise aquí por la gente talentosa así Denise tal cual lo dijiste el problema era que la comunidad de San Luis Potosí nos decía es que este conocimiento no es mío era de mis tatarabuelos luego de mis abuelos luego de mis padres hoy lo tengo yo y luego serán mis hijos luego de mis nietos y no sé hasta dónde es tu alcance pero no me lo puedo apropiar además también lo tiene la comunidad vecina y además también la tiene la comunidad del otro lado de la sierra no logramos primero no había una palabra para traducir propiedad intelectual esa noción de apropiación fue compleja traducir ¿no? entonces quiero que que abramos un poco más nuestras nociones nuestras visiones que seamos más empáticos todo el tiempo queremos llevarles a los pueblos y a las comunidades cable, teléfono o internet ¿no? como que queriendo que sea el desarrollo sin respetar su derecho al desarrollo propio ¿no? por muy diferente a nuestro que sea y por muy que no reúna las características de los derechos humanos que al final del día los derechos humanos son de corto occidental y también tenemos que tener eso en mente porque lo mismo nos pasó en Chihuahua con las comunidades rarambuis que fuimos en pleno invierno con la nieve las temperaturas bajísimas y los niños con las caritas cortadas de frío descalzos y queriéndoles plantear la visión del desarrollo de las casitas geo ¿no? acá abajo nos mandaron a volar pero en las patadas ¿no? ellos quieren seguir en su cueva ¿no? en las condiciones en las que viven y todos los que nos quitamos la chamarra la gorra la bufanda para dárselas a los niños más nos tardamos en enjuerar y en decidir que los niños nos devolvieran la previa ¿no? entonces esas son lecciones que no hablan que no se escriben pero que te sellan y que te enseñan a respetar al otro y a respetar su cosmovisión y a entender que la construcción no tiene por qué seguir siendo desde arriba tenemos que ser más horizontales en la construcción de los modelos de desarrollo en la plenación de las políticas públicas creemos que los letrados en las universidades o en las secretarías de estado vamos a planear cómo les va a ir bien a nuestros pueblos por eso el convenio 169 y la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos son tan importantes porque nos ponen en el mismo nivel y más bien nosotros somos quienes tenemos que aprender de ellos a escucharlos y a entender y por si la riqueza de México fuera poca pues aquí estamos en el sexto lugar a nivel mundial en riqueza de recursos de hidrocarburos fundamentalmente de shale gas que implica fracturación hidráulica entonces la cereza del pastel lo que nos faltaba para que todos los inversionistas extranjeros quisieran estar aquí volcados en nuestro país bueno pues bajo este escenario tenemos también que de acuerdo con diversas proyecciones que se han hecho donde está la riqueza de los recursos de shale gas están también los pueblos y comunidades indígenas por un lado en la parte del sureste de México y en la parte del noreste que no se ve en este mapa lo que hay es un gran estrés hídrico ustedes saben que se necesita para llevar a cabo fracturación hidráulica o han escuchado hablar de fracking ¿cuál es el insumo para llevar a cabo fracking? agua ¿qué tanto? hartísima mucha entonces ¿qué vamos a hacer si tenemos por un lado las necesidades de la industria petrolera que de hecho sea de paso ha sido clasificada por la constitución como actividades preferentes sobre cualquiera otra que se pueda realizar en el territorio frente a la comunidad de esas zonas que dependen del agua ¿no? ahí vamos a tener un tema de ponderaciones bueno les quiero presentar este documento algunas digamos pinceladas de lo que tiene para que veamos logremos identificar los tipos de conflicto que están inmersos en nuestro país con pueblos y comunidades indígenas ¿cómo los cataloga la autoridad en este caso la Secretaría de Gobernación y qué bien o qué mal estamos implementando el convenio y los diversos instrumentos en materia de consulta yo no voy a hablar de consulta porque entiendo que van a tener una sesión de consulta solamente se los voy a dejar desde el conflicto ¿no? para que lo veamos desde el conflicto primero si yo les pregunto ¿cuáles creen que sean los principales conflictos a nivel nacional que involucran a pueblos y comunidades indígenas ¿con qué creen que tenga que ver? ¿conflictos agrarios? agrarios con petróleo ¿qué más? territorio agua minería ¿cuál es la diferencia entre tierra y territorio? territorio es un concepto colectivo y tierra como desde el animal ¿pero el territorio así yo puedo decir este es nuestro territorio? bueno más bien el territorio tiene que ver más con esta visión que nosotros tenemos sobre lo sagrado o sea porque de hecho la visión occidental se tiene más como un espacio donde puedes habitar sin ningún tipo de convivencia en el caso de los pueblos mi vida se tiene esta tenemos la visión de que hay mucha diversidad dentro de un territorio y que tenemos que convivir con esos con esos otros seres que nosotros probablemente no vemos pero ahí están esa es la diferencia entre el territorio bueno para mí entre el territorio tierra que no nada más se trata de un espacio sino más bien nos genera ciertas relaciones interrelaciones efectivamente y el territorio no lo podemos medir con un lindero ¿no? porque a veces la gente se confunde y piensa que el territorio es aquel espacio respecto del cual no tengo un título de propiedad ¿no? que simplemente es un espacio que poseo y en el que llevo a cabo prácticas de manera colectiva culturales y la tierra pues desde aquí para allá del árbol de Doña Lupe a la poza de Doña Juana ¿no? y entonces ahí puedo especificar con ciertos linderos mi tierra pero justo el territorio tiene esta mirada más amplia ¿no? que incluso pues el territorio wixárika por ejemplo son kilómetros ¿no? toda la ruta que van siguiendo una vez al año para llevar a cabo sus prácticas religiosas y culturales bueno pues aquí de acuerdo con este informe de la Secretaría de Gobernación tenemos catalogados a los principales proyectos o conflictos que tienen que ver con los pueblos y comunidades indígenas y si se fijan el más alto son los proyectos mineros ¿no? y luego le siguen los conflictos agrarios como mencionaba el compañero y pues ahí se andan peleando los programas y servicios gubernamentales con los proyectos medioambientales y los recursos naturales ¿estas presentaciones se las pueden compartir compañeros? ok igual ahora si yo les digo ¿y dónde localizamos estos conflictos? ¿dónde creen? ¿en qué entidades federativas creen que estén digamos implementados o evidenciados estos conflictos? Oaxaca Chiapas 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 ¿por qué? ¿por qué Oaxaca ¿por qué Chiapas? ¿por qué Chiapas? ¿por qué ahí les gustan esos lugares? ¿por qué se les ocurre que ahí? ahí es donde hemos trabajado ahí es donde hemos trabajado muy bien ¿por qué otra razón? por la riqueza de esas zonas ¿no? por la alta concentración de población indígena por la alta concentración de población indígena bueno pues aquí tenemos que efectivamente Chiapas ocupa el primer lugar en donde se ubican estos conflictos y luego está seguido de Oaxaca y de Puebla entonces los partidos no andan ¿verdad? más o menos traen ahí una ruta crítica y pues para que vean el mapa está bien padre ¿no? este es el mapa van a tener la presentación para que en una noche en insomnio la puedan ver con calma ¿no? y puedan ver cada uno de los conflictos que están desagregados por color y su ubicación entonces quiere decir que tenemos un problema y ahí si se fijan el mapa ¿qué dice? por el Golfo de México ¿qué dice? ¿qué dice?